Buenas tardes, aquí andamos en el estudio aquí con Mauricio Pineda, el mero chingón aquí de Los Ángeles y aquí con don Alex, hermano de Pepe Garza ¿Cómo estás? Estamos aquí ya en el estudio, listos para empezar a grabar lo que es el primer tema ¿Cómo se llama? ¿De este lado? De este lado ¿Sí? Ok, de este lado, se llama aquí, de este lado de Los Ángeles Aquí es donde vamos a grabar el nuevo tema y lo que queremos decirles es que a la gente que nos apoya ahí que primeramente Dios, si la grabamos prontito ya, pues ahora y si se edita y sale rápido, pues para que la pidan en las radios para que la pidan en la que buena, de Los Ángeles y la pidan en todas las radios, primeramente Dios, ahí los que gusten apoyarnos y pues la vamos a grabar al estilo, más o menos ahí con Tololochito ¿Qué será Mauricio? ¿Qué? ¿Qué? ¿Más o menos? Todavía no sabemos, ¿ah? Vamos a buscarle varias pruebas ¿Varias pruebas? Mauricio se me escondió para acá, para atrás pero ya lo estoy moviendo Este, yo quiero decirle a la gente aquí con Mauricio Este, es camarada de Apatzingán, lo conocí yo Él ha hecho muchas cosas aquí buenas como nos estaba platicando ahorita yo quiero, o sea, decir estas cosas que son verdades que aquí jugando y grabé mi primer disco yo el primer disco que me hizo el paro él nomás le di una feriecita ahí, para la luz y él me hizo el paro aquí fue donde empecé, yo no traía ni feria ni nada yo consiguiendo ahí de 2, 3 dólares por cada persona que me alivianaban este, y aquí fue donde grabamos el primer disco pero aquí quiero que Mauricio les va a decir ahí poquito quién y quién ha grabado aquí, más o menos he hecho cosas como Ninel Conde que nos dio cuenta ahí Sí, o sea, en el tiempo que trabajé pues aquí porque ahorita no... O sea, fue a tiempo atrasito, pero se hizo Sí, 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 sí y pues si hiciste cosas aquí para Ninel Conde pues con todo respeto, si te buscan si te buscan Aparte que mi compa es un musicazazo Sí, 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 de los mejores Es muy modesto, muy sencillo Nomás que dice Mauricio pues que él no le gusta mucho estarse dando méritos o puntos porque él es más tranquilo y pues también a veces mucha gente se da puntos y se echa flores y todo y pues se siente mal que uno solo se las eche en este caso yo se las voy a echar ahorita él es de aquí de Los Ángeles, es Mauricio Pineda y él toca bajo, bajo sexto, acordeón de todo, hecha segunda voz le graba a muchos famosos es amigo de todos los famosos lo respetan, es el de los número uno aquí y pues... Por eso vinimos aquí Por eso vinimos con él Vamos, sacamos un sonido fregón Por eso vinimos con él y este porque le tienen mucha fe aquí Don Pepe y todos estos y también grabaste cosas aquí con Gloria Trevi, ¿no? Sí, 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 mucho antes de irme yo a Del Records aquí grababa mucha gente Aldaza Aldaza Adriel Favela pues grababa toda la gente pues de gerencia pues aquí a Diana grababan voces pues aquí es lo que más grabamos y también has metido batería bajo sexto, acordeón en varios temas que han pegado, ¿no? Sí, sí, sí también segunda voz todo ahí pero pues la gente no sabe quién y oyen una segunda y oyen un instrumento y piensan que a veces pues no se han de imaginar que él lo haya hecho y él no lo dice porque pues por respeto y por muchas cosas pero y nadie les da puntos entonces yo en este caso a mí a mí para mí sí se merece que agarren puntos y puntos puntos o sea ¿cómo te diré? no cualquier punto o sea un punto de los más altos de los más buenos porque son los que hacen que la canción pegue son los que hacen que tú ganes un dineral son los que tú son los que hacen que esa canción haya llegado hasta donde llegó porque sin esta música sin estos arreglos sin esta grabación no se hubiera hecho lo que en otro lado hubieran hecho y yo pienso que sí se merecen buenos puntos aquí tienes disquitos ¿los podemos enseñar aquí? sí discos que pues tú díenos aquí a ver son discos que has grabado aquí bueno pero eso es lo que hago allá en Del Records él trabaja en Del Records también para Del Records aquí está el disco ¿el ingeniero de Del Records o qué es ahí? sí, sí productor productor musical son cositas donde he participado este sí lo produje yo el completo ¿este quién es? este es tercer elemento tercer elemento ajá y aquí ahí está cuando hicimos Aerolina Carrillo con Gerardo ¿o tú lo hiciste ese también? ajá Simón ese disco fue el primer disco que grabamos bien grabado de Eslabón Armada de Eslabón Armada yo también todo hace Amorilo Pineda todo hace pero nada nada dice ese elemento sí no no por eso por eso les digo que por eso les digo ay Dios se merece se merece se merece puntos chingones o sea todo lo que hace y la gente no sabe imagínate otra gente que que hace una cosita eh lo dice luego y luego y este que eso que ha hecho miles de cosas y cosas o sea de esas pues que como les digo te hacen que tú generes bastante y como para no dar una gracia o no dar un puntito o algo este yo creo que está mal porque porque con todos estos arreglos las ideas que él tiene o sea te ayuda desde desde las tonadas o sea qué tonos va qué tonos se pueden meter qué arreglo está bien si está bien este o el otro o sea a todo a todo o sea yo les quiero decir explicar desde esto y el otro o sea mejor digo en todo con eso y yo creo que si si merece todos estos puntos y aquí estamos nosotros ya para para grabar el nuevo tema y pues yo pienso que va a quedar bien chido bien chido porque aquí le vamos a buscar hasta que se oiga chido y si no se oiga chido pues para qué la sacamos hasta que quede bien chida es una composición de unos muchachos también ahí para que también quien es este el amigo Giovanni Cabrera Giovanni Cabrera nos mandó esta canción especial para para el José y Giovanni Cabrera pues ha hecho muchos éxitos no quiero fue entre ellos a través del vaso esa de JGL JGL a través del vaso es de él esta canción demasiadas que se me van ahorita pero ha tenido grandes éxitos entonces pues el José se está armando de un equipo muy importante lo estamos respaldando y gracias lo estamos respaldando porque pues queremos que estos temas sean marquen diferencia en la carrera de José y que que la gente agarre respeto para él para toda la gente que estamos acá colaborando y yo creo que si va a salir algo chido aquí va a salir algo bueno con todo imagínense con Maurilo que nos va a ayudar aquí con Alex con Don Pepe un poquito aquí un poquito acá yo pienso que se va a hacer algo bueno y pues a mí me gusta echarle ganas no me gusta quedarme sentado o sea entonces algo bueno tiene que salir de aquí este y si no sale pues vamos a seguir buscándole hasta que salga hasta que lo encuentre dijera Mario Rosa si no sale que se asome que se asome y si se asoma pues que venga a saludarnos va a estar bueno ya ya le puedo cantar un pedacito aquí o no o mejor o mejor o mejor para que la gente se quede con la duda y la espere que se quede picadito que se quede picadito porque también y luego al rato nos va a invitar a comer aquí el Maurilio para que darle a chica así se aventó un mole y bueno yo no fue mi señor es mole mole de pollo si ah bueno porque también hay mole de pato y si este pues bueno a todos ahí los que están viendo este videito pues andamos felices más que felices porque pues estamos haciendo con todo respeto y sin presumir y sin sentirse uno muy acá pero yo lo voy a decir estamos haciendo lo que todos los grandes hacen al empezar una carrera buena o sea estamos tratando de sacar una canción que primeramente Dios si la apoyan ustedes y si la pierden en la radio pues la van a tocar y pues si llega a pegar si llega a escalarse en un en un nivel bueno y todo pues yo pienso que nos va a favorecer y vamos a seguir escalando vamos a seguir trabajando y pues eso nos va a convenir bastante vamos a seguir este tocando en los eventos y pues entre más gente nos apoya y más gente va a los eventos y entre más gente va a los eventos más mejor nos va o sea todo va creciendo poco a poco y yo creo que se van dando las cosas el universo yo como siempre digo yo creo en el universo creo en Dios y las cosas se van dando y se van acomodando solas a como tienen que acomodarse entre más piedras pongas en el camino este yo creo que más cosas buenas llegan y hacen a un lado esas piedras o las convierten en cosas buenas y yo creo que se va a ir acomodando todo bien chido y pues siempre lo he dicho yo me tengo fe y yo pienso que van a venir puras cosas buenas de aquí para adelante y si no vienen vamos a ir por ellas a buscarlas les mandamos un abrazo y esperen la nueva ronda y les vamos a estar subiendo videitos como va quedando y todo para que la esperen pero de que viene buena viene buena eso está garantizado y no hay ni una duda cuando la escuchen les va a llegar hasta el alma hasta el corazón y más se andan pisteando ay papá nomás se van a acordar de la novia y todo ese rollo espérenla pues ok ya porque mucho bla bla pues también no